El tejón de la miel es el animal más peligroso y valiente de la naturaleza. Tanto así que hasta el mismo Frank de la jungla ha escapado de él. Este animal come serpientes, ataca a los genitales y se enfrenta hasta con leones, este sí que es el verdadero alfa. El tejón tiene tres características, la primera es que tiene un olor muy parecido al del zorrillo. La segunda es que su piel es muy gruesa, eso hace que sea impenetrable. La tercera, es capaz de descomponer veneno gracias a una proteína en su sangre. Sabiendo esto no es de extrañar que nadie quiera meterse con él.